Música Con mi guitarra en la mano voy a cantar mi canción Que son besos del alma, son besos del corazón Con un latido de cuerda se me vino algo a la mente Algo que quiero cantarle a mi linda tierra caliente Con un sonido sincero caminaba yo a mi voz Así es como le traitero que nació esta canción Mis guaraches y mis sombreros de calentano Me voy sonriendo, me voy cantando Hasta la feria de mi pueblo Donde me espera la niña hermosa que me ha robado Tanto suspiro que me ha quitado Lo que ha sufrido mi corazón Música Ya le compré su rebozo a la mujer que más quiero A mi madre tan hermosa que me da su amor sincero Con un latido de yascua y chipil de allá del riego Para comida sabrosa solamente hay en guerreros Con pan de tlapehuala y chocolate voy a cenar Y acostadito en mi cama con mi guacha voy a soñar Con mis guaraches y mis sombreros de calentano Me voy sonriendo, me voy cantando Al otro día a trabajar Donde me espera mi tierra hermosa que yo he labrado Con tanto esfuerzo que me ha costado Y con las ganas de progresar Música Y toquele bonito mi corazón sano Y esto es puro tierra caliente con velidio alemán Música Con mis guaraches y mis sombreros de calentano Me voy para Seria, falta Mirano Y esa pehuala voy a pasar Por Puzamala y por Tachapa y a Cuchislanza Mi gato con Lampa de Yenco Yuca de Catalán Voy a pasear Música Con mi sombrero de hastía y mis guaraches de cuero Me paseo por Michoacán, Estado de México y Guerrero Con mi sombrero de hastía y mis guaraches de cuero Me paseo por Michoacán, Estado de México y Guerrero En el Estado de México hay tres pueblos muy queridos Son becucos y luvianos y no olvidarte Julio ser guerrerense y no me aprendo de nada Por eso hago este homenaje a mi tierra calentana Por eso hago este homenaje a mi tierra calentana Julio ser guerrerense y no me aprendo de nada Por eso hago este homenaje a mi tierra calentana 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 Con sus grupos musicales que grandes lugares ocupan Del Estado de Michoacán Están con Santo Aitacupan Con sus grupos musicales que grandes lugares ocupan De mi Estado de Guerrero Altamirano es primero Morelita y Tlapehuala Por su música y sombreros De mi Estado de Guerrero Altamirano es primero Morelita y Tlapehuala Por su música y sombreros Julio ser guerrerense y no me aprendo de nada Por eso hago este homenaje a mi tierra calentana Julio ser guerrerense y no me aprendo de nada Por eso hago este homenaje a mi tierra calentana Mezclando en vivo DJ Conan Houston Este gusto que yo canto Lo canto con emoción A mi región calentana Orgullo de mi nacido Canto porque estoy alegre Canto con mucha pasión Canto porque estoy cantando Los gustos del corazón Galchapa de mis amores De clima primaveral Cirándaro y Guayameo De belleza sin igual Música 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 De los pueblos que más quiero La pego hará es mi razón Sombreros de fina estampa Teñedores de ilusión En San Miguel Totolapa Zapateaba y un buen son En las casas de su pueblo Santo de su devoción Coyuca de catalán Distinguida señorial El balcazo fue arrullar Con botas en su canta Música Música Arcelia de mis recuerdos Morena novia del sol Un garabato querido Te llevo en mi corazón A Juchiflán del progreso De gente tradicional Juzamala de Pinzo Paraíso natural A Dios les digo cantando Los gustos del corazón Que se bailan en Guerrero Y también es mi nación Música Tú bailando Y DJ Conan mezclando en vivo Me dicen el calentano Me dicen el calentano Donde quiera que yo voy Con un mezcal en la mano Con un mezcal en la mano Prindo por esta región Música Con un sombrero de astría Con un sombrero de astría Me paseo sin calor La tía le traigo la silla La tía le traigo la silla De un caballo bailador Música Soy calentano Bien sentido y jugador Soy calentano Que te espina y con olor Soy calentano Cien por ciento Guerrero es ese señor Música Y zapatea le guachas Música Con estrellas Calentanas Música Música Mi gusta me está mirando Mi gusta me está mirando Cuxa mala de Puntón Coyuca de Catalán Coyuca de Catalán Lo llevo en mi corazón Música Como recuerdo Tlaxchapa Como recuerdo Tlaxchapa Y mi lindo Tlapehuala Arcelia y Juchitlán Arcelia y Juchitlán Y San Antonio Tlaxchapa Tlaxchapa Soy calentano Bien sentido y jugador Soy calentano Que te espina y con olor Soy calentano Cien por ciento Guerrero es ese señor Música Para contrataciones de DJ Conan Llama al 713-418-9711 Música Yo soy el tecolotito Que vengo de Potosí En busca de una pollita La más bonita de aquí Yo soy el tecolotito Que vengo de Potosí En busca de una pollita La más bonita de aquí Acurrucuicuicu Acurrucuicuicu En busca de una pollita La más bonita de aquí La más bonita de aquí Música Y zapatele bonito Bache Puro tierra caliente Música Y arriba guerrero Mucho acá Que listo de México Oiga Música 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 Yo soy el tecolotito Que vengo de Michoacán En busca de una pollita Que me quiera acompañar Yo soy el tecolotito Que vengo de Michoacán En busca de una pollita Que me quiera acompañar Acurrucuicuicu Acurrucuicuicu Música Música En busca de una pollita La más bonita de acá La más bonita de acá Música Música Si yo fuera tecolote No me ocuparía el volar Estuviera en mi nidito Acabándome de crear Si yo fuera tecolote No me ocuparía el volar Estuviera en mi nidito Acabándome de crear Acurrucuicuicu Acurrucuicuicu Música Estuviera en mi nidito Acabándome de crear Acabándome de crear Música 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 Música